Soy Javier Bracamonte, el que es el grupo de nosotros de Houston, y les invito a seguir el canal de YouTube de Marco Groffi. Cambios y modificaciones están a la orden del día. El ADN deportivo está compuesto de ello. Por eso, durante 30 minutos, Marcos Groffi y Guillermo Niares analizan los infonderables de última hora. Quédate con nosotros en Duo Deportivo, que comienza a continuación. Bienvenidos de nuevo a Duo Deportivo. Hoy me complace nuevamente recibir a Guillermo Niares, que es el otro protagonista original de este podcast, que hemos venido incluyendo a nuevas personas que nos han estado apoyando en este crecimiento de Bitweiter. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse en la parte de abajo de nuestra pantalla de video y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Yo soy Marcos Groffi junto con Fran Monroy y Guillermo Niares. Hoy vamos a comenzar hablando del tema de los 3.000 imparables. ¿Quién va a ser el próximo? ¿O quién creemos que puede ser el próximo que vaya a llegar a los 3.000 hits? A propósito, una pregunta que le hizo Carlos Balmone Rodríguez a Miguel Cabrera en la rueda de prensa que dio recientemente, en la cual le preguntó si él cree que va a ser el último en llegar a esa cifra por la forma como se está jugando el béisbol actualmente. Pero, indudablemente, ayer, el día anterior a grabar este podcast, fue el primer hit, el primer no hit no run en solitario que se lleva a cabo en 2022. El producto de un pitcher que creo que pocos habíamos escuchado de su nombre, Rick Desmer, de Los Angelinos de Los Ángeles. Logra lanzarle 9-0 a los Reyes de Tampa Bay sin permitirle carreras ni imparables. Y en ese juego creo que fue más el show de Anthony Rendón que la propia hazaña de Rick Desmer. Bienvenido, Frank. Bienvenido, Guillermo. Gracias por unirse conmigo y qué bueno tenerte de vuelta, Guillermo. No, gracias, Marcos. Un placer estar contigo nuevamente. Y también aprovecho para darle la bienvenida a Frank, que ya ha colaborado con nosotros aquí en Duo Deportivo. Bien lo estás diciendo, ¿no? El tema del momento, más allá de lo central, Frank, Marcos, del debate que es el próximo, o el hipotético, próximo bateador que pudiese llegar a 3.000 imparables es el episodio de Anthony Rendón, que le conecta el honrón a la zurda, a Brett Phillips. Para la gente que nos está viendo, Frank, Anthony Rendón se para a la derecha. Ayer ya con el juego abierto, ya estaba muy a favor de Los Angelinos, pues decide devolverle de alguna manera la jugada a Kevin Cash, porque Brett Phillips es un pelotero de posición y vino a lanzar. Se pone Anthony Rendón a lo que es la mano zurda y conecta ese honro que pareciera que estuviera en una partida de Sosbolde esa de los domingos, ¿no? Se para, da la tabla y toda la gente, pues, con la algarabía de lo que hizo, porque era además la primera vez que lo hacía, celebrando lo que fue una noche histórica, porque además se concretó lo que fue el duodécimo no girer en la historia de Los Angelinos. Sí, bueno, ahí pasaron varias cosas y me van a perdonar porque va a sonar un comentario racista, o un comentario de esos que tú dices, ay, qué horror, qué chauvinismo tan horrible. Pero, ¿ustedes se acuerdan del gordito Mercedes el año pasado con los... Y a mí Mercedes. Ajá, que le mete al locadio el muchacho. Sí. Bueno, resulta que el señor fue muy criticado porque la rusa le dio seña de que aguantara un picheo ante la tortuga Astudillo, en un juego que estaba muy abierto y que estaba con cuenta de tres y nada. O sea, justo dos bateadores antes de la gracia de Rendón, Mike Trout sacó un honrón en cuenta de tres y nada ante el mismo picheo de posición, o sea, el jugador de posición devenido en picheo de Tampa Bay. Luego vino lo de Rendón, que la verdad, si tú me dices a mí, yo sí creo que es una falta de respeto. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo, mire, en ninguna parte de las reglas dice que ese señor no podía batear a la zurda. Ese es el problema. No, y no solamente el hecho de que no se pudiese parar a la zurda, sino que también si vamos a la falta de respeto o apegándonos a lo que es el término, entonces también podemos decir que Tampa Bay incurrió en eso con Brett Phillips. Pero es que además esto no está pasando, Marcos. Yo no sé qué pensarás tú por primera vez, porque ya el año pasado también tuvimos el episodio de Anthony Rixo lanzándole a Freddie Freeman. De hecho, Rixo lo poncha y ambos se ríen porque ya el juego también estaba abierto. De alguna manera, también se está buscando mucho lo que es la parte del espectáculo. También recuerdo que hubo críticas el año pasado porque Fernando Tatís Jr. conectó un honrón en 3 y 0 y el juego estaba como 14 a 2. Era una ventaja muy grande para los padres. No, 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 era un juego que estaba por 6. Era un juego que en ese momento estaba por 6 carreras nada más. Se armó la San Pableras. La San Pableras a Sandoval. Al final yo creo que el béisbol termina ganando de alguna manera porque al final yo creo que eso es lo que terminan buscando. Que haya más presencia del béisbol en todas partes y creo que Rendón lo logró. De hecho, creo que fue más viral lo de Rendón de Rick Desmer, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, el juego está 10 a 0. Si no es por el no-hitter, nadie le estuviera parando ese juego. Nadie. La razón por la cual la gente le está parando el juego era por el no-hitter que estaba lanzando Rick Desmer. De resto, nadie le hubiera estado parándose. Ese juego ya estaba decidido. Estaba en el cierre del octavo inning o en la apertura del octavo inning y ya estaba terminando el partido. Ya estaba 10 a 0. Ya el manager de Tampa Bay estaba regalando el partido porque puso a Brett Phillips a lanzar. Ya ese partido ya estaba decidido. ¿Qué era lo que hacía que la gente le estuviera pendiente? A él no-hitter. Pero entonces faltaban todavía un par de episodios. Exacto. Estaba en el octavo, faltaba un episodio. Bueno, le da algo, un sazón de entretenimiento al juego. ¿Cuál es el problema? Y al final a Rendón le salió bien. Dio el batazo. ¿En qué está ofendiendo? Bueno, al final esto también es un entretenimiento, digo yo. No hay que verlo tampoco todo tan cuadriculado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Brett Phillips le pega un pelotazo a Rendón, Frank? Buena pregunta. Buena pregunta. Si hubiese hablado de espectáculo. Si hubiese hablado de retaliación, obviamente. Pero si hubiese hablado del librito, del código no escrito, si hubiese apoyado probablemente a Phillip. ¿Pero por qué le vas a pegar un pelotazo? No, no, no. Yo estoy jugando aquí al abogado del diablo. ¿Qué hubiese pasado? Porque aquí estamos defendiendo el espectáculo, cosa que yo estoy de acuerdo. Pero, ¿y si Brett Phillips se lo toma mal? Si lo toman como una falta de respeto. Pero, ¿por qué va a ser una falta? Pero ya va. No sería la primera falta de respeto sería que le estuviera ahí en la romita. Claro, pero a lo mejor él diría, bueno, este señor se está parando a la zurda y se está burlando de esta decisión. No lo sé. ¿Qué hubiese pasado? Yo dejo la pregunta al aire. Se estaba burlando de esa rectica que le tiraron. O sea, lo que le lanzaron fue un caramelito de 60. O sea, esa la batea hasta Marco. Hasta Marco le pega, pues. Hasta el perro de Marco lo pone en la tierra ahí y le pega ese picheo. Pero el problema, bueno, que el picheo sea lento no necesariamente significa que sea horrogratizado. Ni siquiera significa que vayas a sacar. Porque Pablo Sandoval sacó varios ceros en Grandes Ligas con curvas de 64 millas. O sea, el rollo ahí es que yo creo que sí estuvo mal hecho que Rendón se pusiera la zurda. Porque era como decir, ay, ya está una caimanera domingo. Ya esto es una caimanera ahí de... Bueno, pero a ver, ya el juego ya está definido, Frank. O sea, y esto también es quizás lo que mucho pasa y mucho preocupa a Major League Baseball. Y por eso también ha mantenido la regla panamericana. Porque en gran medida eso le preocupa a MLB. Es estos juegos de muchas carreras. Por eso también han cambiado la pelota. Yo creo que todo está conectado. O sea, al final creo que todo está entrelazado y en la preocupación de MLB, ¿no? De hacer el juego más entretenido. Y en gran medida también por eso contrataron a Tío Epstein para que buscara fórmulas. Para eso, para que hagan el juego más entretenido, más llevadero. Que las tres horas frente al televisión no sean tan aburridas. Porque al final, a las nuevas audiencias eso le está afectando. A nosotros no. Pero a las nuevas audiencias eso le está afectando. Y uno como comentarista lo que quiere es que el juego dure tres horas para hablar bastante. Pero ve acá una cosa, Marco. Entonces, ¿qué viene? El Mercy Rooms. El knockout. Pues eso sería el colmo en la Liga. Un knockout. Ahí sí es verdad que me pongo a ver. Por los vientos que soplen no me estrenen. Por los vientos que soplen no me estrenen. Me pongo a ver nada sincronizado. Es que también todo esto de alguna forma busca traer a nuevos aficionados. A nuevos fanáticos. Porque todas las medidas que ha utilizado Major League Baseball. Todos los cambios que ha implementado el señor Rod Manfred. También van en dirección a eso. Y quizás es lo que estamos viendo desde hace dos años. Porque se ha acentuado más desde la temporada de la pandemia. Por todo lo que significó la temporada recortada. Estos cambios. Pero yo vuelvo a dejar eso ahí. Que a lo mejor uno lo toma como un espectáculo. A uno le agrada. Porque se divierte. Porque incluso la propia gente. Los propios aficionados que asistieron ayer a Angels Stadium. Pues pudieron ver eso. Pero a lo mejor deportivamente hablando. Y dentro de los códigos que hay en el béisbol. Todavía algunos son un poco más tradicionales. O un poco más conservadores. Dependiendo de como lo quieran llamar. Sí, claro. De alguna manera. Hay una cosa allí. Yo sigo diciendo. Bueno, a ver. A mí me está preocupando tanto invento de Mr. Manfred. Yo creo que Manfred más bien ha sido perjudicial en su mandato. Yo creo que entre él y Bob Selig me han sacado canas verdes. O me han tumbado el poco pelo que me queda. A diferencia de estos muchachitos con los que estoy haciendo. Pero es que Manfred no está haciendo su trabajo por ti, ni por mí, ni por Guillermo. Que tenemos toda la vida viendo béisbol. En tu caso, Frank, quizás más de 30 años. En mi caso, no por decirte viejo. En mi caso, quizás más de 20 años viendo béisbol. Y en el caso, bueno, de Guillermo un poco más joven. Son 15, son 15. Hace 10 años estaba viendo. Claro, pero la realidad es que MLB tiene una preocupación. Tiene una preocupación del futuro del juego. Ahorita el juego de pronto está bien. Pero en el futuro, o sea, yo creo que MLB está preocupado por el futuro de lo que va a ser el béisbol. Las audiencias han bajado. Por ejemplo, yo el otro día veía el nivel de asistencia de los Yankees en Nueva York. Hace 10, 15 años los Yankees metían a 4 millones de personas todas las temporadas o más. En los últimos años no han llegado a esa cifra. Entonces, más bien cortando obviamente la temporada de 2020. Y bueno, obviamente parte de la temporada del año pasado estaba impactada. Porque al principio tampoco entraban fanáticos. Pero ha habido un bajón. O sea, ha habido un gran bajón de aficionados al béisbol. Y MLB está preocupada por eso. Quizás son cambios antipáticos. Pero son estrategias que MLB tiene que buscar para tratar de mantener el juego. No ahorita, porque ahorita, a ver, las ganancias de MLB están más que bien. Están súper bien. Pero al futuro puede que no sea así. Entonces, quizás a los comisionados del futuro le va a tocar tomar decisiones. Que si nosotros llegamos a ver en vida, no las vamos a creer. Pero yo creo que MLB va a tener que cambiar muchas cosas. Porque realmente las audiencias están bajando. Yo prefiero verlas en vida y no... O sea, prefiero verlas en vida. Por empezar por ahí. Hay una cosa. Tú llegas en este momento hablando de vida y hablando de la fe y la religión. Entonces, en este momento metes a los fanáticos de Bravo de Margarita. Y a los de los atlánticos de Oakland en una iglesia. Y todavía queda puesto. Bueno, y además de eso, hay otra cosa que también se había estado conversando mucho por el tema de los honrones. Y eso va a ser algo que vamos a utilizar mucho en nuestro debate o en nuestros argumentos a la hora de poder analizar el probable próximo bateador que pueda llegar a 3.000 hits. Y es la falta de bateo de este año. Está siendo la temporada donde menos bateo, menos promedio de bateo hay en los últimos años. Eso está allí. Hay pocas carreras. Se están viendo averajes muy bajos, marcos. Y no sé si eso de alguna forma está incidiendo en la parte de la asistencia. Porque a la gente le gustará ver batazos, le gustará ver más carrerajes. Yo creo que a los amantes del béisbol, o hablo por mí, no sé tú, Frank. A mí me gustan los juegos pequeños, me gustan los juegos cerrados. Pero quizás a las nuevas generaciones no. Oye, pero ni tan tan ni muy muy. El otro día estaba revisando la alineación de Seattle y de nueve peloteros, seis estaban por debajo de 200 puntos. Sí, sí, sí. El otro día vi otro equipo, ya te voy a decir cuál. También están diciendo que mucho de la pelota está impactando en eso. Yo no sé qué tan cierto será eso, pero los lanzadores y los bateadores están hablando mucho del tema de la pelota. Y se está hablando mucho de que vuelva la pelota que estaba hace dos, tres años. Y bueno, aparentemente los cambios que ha hecho MLB en la pelota pues ha impactado en la ofensiva de los grandes ligas. Claro, porque además esa pelota no sale. Tú estás viendo que antes, el promedio de hace dos temporadas, el promedio de hace tres temporadas de la pandemia, el promedio de on-run era 415 pies. El promedio ahorita está en 401 pies. Es decir, si te han quitado tres metros de batazos en promedio es porque está pasando algo. Tampoco, a ver, tampoco hace dos temporadas, 2019, Eugenio Suárez tuvo como 40 on-run y 93 empujadas. Ni tan tan ni muy muy. Aquí tenemos que llegar a ciertos... Son muchos temas de especulación, Fran, porque también los peloteros tuvieron un off-season difícil por el tema del cierre patronal. Es algo que no se puede olvidar. De hecho, Mokivets lo mencionó, que su lento comienzo se debía precisamente al tema del cierre patronal. Después, el sprint training fue recortado, como decía Guillermo, y le sumas la pelota. Pueden ser muchos factores lo que está ocurriendo ahora. El frío, entiendo que ha sido un invierno bastante frío en muchas ciudades. Yo el otro día decía, no entiendo cómo Minnesota tiene un equipo con Jorge Polanco, Miguel Zanó, que ahorita está lesionado, pero también lo tuvo Carlos Correa, Luis Arraez, que ha tenido un comienzo espectacular, Urshela. Tienen un buen equipo y, por ejemplo, el otro día tenían, qué sé yo, 3.000 personas en el estadio. Tú dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Y lo puse en Twitter, bueno, yo no vivo en Minnesota, no conozco nada de Minnesota, nunca he ido para allá. Y alguien me respondió, alguien que vive en Minnesota, me dijo, no, el frío que está haciendo es descomunal. Claro, recuerda además que Minnesota, antes de este target field, tenía siempre tradición de domos, el triple WH, el Humphrey, el Humphrey, Humphrey, Metrodome, era algo con calefacción. Incluso esos mellizos del ochenta y tantos que ganaron, llegaron a postemporada, el ochenta y siete, en el noventa y uno, eran equipos que jugaban tan climatizados que se empezó a hablar que la pelota salía allá porque había un truco en el aire acondicionado, en la climatización del aire acondicionado. Vaya, yo creo que de alguna manera ese frío también influye, pero ya estamos a once de mayo, ya tenemos casi dos meses de primavera. O sea, debería haber subido un poco la temperatura. Y sin embargo, se está jugando con temperaturas de menos de diez grados. Lo cual, imagínate tú, si a ti te agarra un slider o te agarra un cutter a noventa millas por hora con ocho grados, 95 millas por hora un cutter con ocho grados centígrados y te pegan en las manos, o sea, te pegan en el mango del bate. Bueno, yo paso tres días llorando, o sea, yo paso tres días así a... O sea, por eso es que yo soy periodista y no soy pelotero, ¿no? Y lo sorprendente de todo es precisamente eso, ¿no? Que los lanzadores son los que más se han adaptado, porque quizás, por lo general es al revés, son los pitchers los que más tardan. De hecho, eso pasó mucho y lo vimos. Obviamente esto no tiene nada que ver con grandes ligas, pero también se notó en las ligas invernales, cuando muchos de ellos no habían tenido acción en las ligas menores, cómo le costó a los pitchers, quizás también el no tener una pretemporada, un sprint training acorde y que pueda durar completo, también se nota a la hora de poder empezar una temporada tan larga y tan exigente como lo es la de las grandes ligas. Bueno, también, sin embargo, ya repito, tenemos 35 días de temporada, o sea, mañana tenemos 5 semanas de temporada. Hay una cosa que yo no entiendo, obviamente la razón principal puede ser el económico, ¿no? Yo a veces no entiendo que estos estadios de grandes ligas nuevos, con todo lo que está pasando con el clima en los Estados Unidos, los estén construyendo sin techo, cuando antes sí era casi que era fijo que todos estos estadios nuevos, por ejemplo, que el estadio Nueva York no tenga techo es algo incomprensible, cuando en gran parte de la temporada y la post-temporada hace un frío realmente complicado, ¿no? El de Texas le pusieron un estadio retráctil precisamente por el clima de allá. Por el clima, no porque vaya a ir por post-temporada. Sí creo que, bueno, que estos estadios deberían todos estar atechados para que no sea tan complicado jugar ahí en los meses fríos, ¿no? Y se lo llegarán a hacer a los atléticos de Oakland si se van a Las Vegas. No, hombre, los atléticos no le van a dar pero ni las gracias. Oye, qué lástima eso, porque los que nacimos en los ochentos, o sea, los que empezamos a ver béisbol en los ochenta, el Oakland era uno de nuestros equipos favoritos, primero por Antonio Armas, y segundo por Billy Martin y sus loqueras como manager, y en general ese uniforme tan colorido, verde, amarillo. Dennis Eckersley. Claro, es que él vino después, es que él vino ya en la época de la rusa, pero también, claro, en la época de la rusa, Eckersley, Maguire, Canseco, Steinbeck, Ricky Henderson, que era herencia de esos atléticos de cuando estaba Armas, por supuesto, pero entonces, pero estos atléticos de ahora, bueno, el año pasado y hace un par de años tenían un equipo decente, Caña, Mananea, qué sé yo, Olson, y se los desmantelan tan pichirremente este año. Yo creo que lo que estaban haciendo los atléticos de Oakland, se lo decía un amigo en estos días, es lo siguiente, o sea, están, desmantelaron el equipo para obtener más ganancias del programa de repartición de ganancias, y aspirando a que les den el estadio nuevo, o sea, en Oakland, o sea, en Las Vegas, que eso les beneficiaría también económicamente, tener más gente en el estadio. Pero a pesar de ese desmantelamiento, de que se le fue Olson, de que se le fue Chapman, de que están otra vez en ese proceso, no han empezado del todo mal como yo esperaba, peor están, digamos, Boston, que han empezado muy mal. Equipos como que yo digo que en el papel no deberían estar así, ¿no? Pero Oakland, a ver, no tiene buen récord, pero pensé que iban a estar peor. Sí, bueno, lo que pasa es que también, una cosa que yo noto de las grandes ligas, una cosa es el comienzo de la temporada, y otra cosa ya después de julio, cómo está la cosa, ¿no? Sí, sí, claro. Ayer yo leía a alguien diciendo, adelantándose de que los Yankees de Nueva York están teniendo un temporadón y todos los análisis se habían equivocado con ellos. Calma, o sea, van menos, creo que va un cuarto de temporada. O sea, yo, ojo, no estoy diciendo que los Yankees no van a clasificar o no puedan quedar campeones, no se malentiendan, pero calma porque he visto muchos equipos comenzar así, y después de julio, después del Juego de la Estrella, se van al piso. No llegan ni el 20% de la temporada. Exacto, exacto. Hay que tener calma porque se han visto muchos casos. Hace unos años, creo que antes de que Kansas City conformara esos equipos que llegaron a la Serie Mundial, Kansas City comenzó muy bien la primera mitad, la gran sorpresa, y después terminaron de último lugar. Entonces, realmente creo que estos primeros juegos todavía son muy difíciles de definir. Tampa Bay para mí es candidato después de ganar dos banderines consecutivos, para mí es candidato también a ir a la postemporada junto con los Azulejos de Toronto, y bueno, vamos a ver qué pasa con los Yankees, ¿no? Es que esa división es demasiado complicada. Sí, esa división siempre está... Siempre está en la comida a pesar de que siempre tienen un presupuesto del ocho y media y logran estar en la comida. Mientras estoy conversando con ustedes, estoy mirando hacia el monitor. En el monitor acá de mi oficina tengo B&M Sport, el canal de deportes exclusivo de Inter. Esto no es publicidad porque de hecho lo que voy a decir no les va a gustar a Inter, pero ni a B&M Sport. Pero estoy hablando con ustedes y estoy viendo en Mute uno de los documentales de eso de Prime 9 que hace MLB TV y te lo juro que lo han repetido tanto que me lo sé de memoria. O sea, ya lo estoy... En lo que miré así la primera toma me dije Ah, son los nueve peloteros de la década de los 70. Sí, claro, por supuesto. Ya te lo he visto como 27.200 veces. Mira, cambio decorado. Hablemos de 3.000 hits. ¿Qué pelotero? ¿Qué pelotero? Estoy revisando acá, mira. Estoy revisando acá Béisbol Reference y de los primeros días... Claro, por supuesto. No, no, por Dios. A ver, Béisbol Reference yo hay tres páginas y yo no lo digo sin ningún pena en la vida. Hay tres páginas que yo veo todos los días de mi vida. Espero que la emergencia sea uno. El Emergente pero es que el Emergente es el primero. El Emergente es el primero y es más ya yo sé por donde empieza la cuestión quién hizo la nota en el Emergente. Por los primeros dos páginas ya yo sé quién escribió esta broma. Incluso me parece que el Emergente un abrazo a Nacho Serrano y a todo ese equipo del Emergente el Emergente lo del embajador Vinotinto me parece una idea buenísima. Creo que es tuya esa idea, ¿no? Bueno, me la dio Ignacio pero sí lo he trillado un poquito porque a diferencia del español a diferencia del inglés concha en inglés uno puede repetir el nombre del pelotero 60 veces no le importa pero qué fastidio es cuando te quedas sin sinónimo pero lo de la embajada Vinotinto me parece excelente y además vaya mira las tres páginas que yo veo de primerito son Baseball Reference el Emergente y parece mentira ahora cada día veo menos la de ESPN porque como la de ESPN ahora tiene o sea menos menos mira en el año 93 cuando yo empecé a conectarme a internet unas cosas que yo me parecía insólita era que tenía acceso a los numeritos de los peloteros que eso era algo que tú decías Dios mío no puede ser y que tenías acceso a las transacciones en tiempo real una cosa que tú decías Dios mío es normal pero sentía que siento que en estos casi 30 años en la página de ESPN ha empezado a perder esa magia para los numeritos y me quedo con Baseball Reference pero todo el tiempo lástima que Baseball Reference está teniendo un problemita no sé si han fijado que está actualizando tarde los numeritos actualizando como a las 10 de la mañana el día siguiente bueno yo me metí allá a las 4 de la mañana al mediodía y ya está actualizado a mí me pasó con los dos hits que dio el otro día José Altuve eran las 10 y media de la mañana y ya sabía que a Altuve le faltaban 8 para llegar a los 1800 y Baseball Reference le colocó los dos hits como a las 11 11 y media aproximadamente pero yo siguiendo en esa línea Frank yo prefiero ver directamente en la jornada si quiero saber un número en particular en la página de MLB que lo actualizan inmediatamente pero claro si después quieres buscar algo ya más detallado sin duda alguna Baseball Reference que además nos deja toda la lista histórica de esos de esos bateadores que están aspirando a llegar a 3000 hits después de que Miguel Cabrera se convirtiera en el 33º hombre en la historia que lo lograra mira voy con voy con el realista estoy viendo los primeros 1000 bateadores con más hits el de por vida en Grandes Ligas los primeros 1000 en el puesto 993 está Christian Jelic con 10 temporadas 30 años de edad y 1232 hits como dirían por ahí no chance este no Jelic no va para el baile además del bajón que ha tenido Jelic ha tenido un bajón importante en el puesto 993 seguimos con los activos en el 950 12 temporadas en Grandes Ligas 35 años de edad Brandon Crawford 1265 hits no va para el baile en el puesto 927 Sander Bogart 1279 hits con 10 temporadas con 10 temporadas 29 años le falta su prime pero Puntú que se ve muy lejos todavía José Abreu 9 temporadas 35 años de edad 1285 hits lo mata la edad Starling Martin 1287 con 11 temporadas y 33 años no llega tampoco ya pasó su prime Dexter Fowler 1300 hits 14 temporadas y 36 años no va para el baile sigo subiendo estoy por el puesto 860 Giancarlo Stanton 1327 hits 13 temporadas 32 años de edad te faltaría 1700 tampoco por acá seguimos subiendo y este no consigo todavía en el puesto 800 un ajá en el puesto 778 no la han arenado 10 temporadas 31 años de edad 1391 en proyección este le da para 2000 hits pero no le da para 3000 Anthony Rizzo sorprendentemente 1396 hits 12 años 32 años 12 temporadas 32 años de edad tampoco da es que si si nos ponemos a ver si nos ponemos a ver Fran dentro de ese rango de 32 33 años hay muchos peloteros que están sobre los 1300 1400 hits si nos acercamos un poco más a los que están en los 2000 tenemos ya a un Yadier Molina que se va a retirar este año va a estar en su última temporada 2100 y algo ahora no tengo el número exacto pero sé que son 2100 y pico tenemos a un Robinson Cano que ya también tiene 37 años y Robinson Cano ya fue dejado libre o fue colocado en asignación por los Mets de Nueva York era quizás el más el que más cercano estaba a alcanzar los 3000 imparables pero ya tampoco creo que lo vaya a conseguir por su actualidad por los problemas incluso que ha tenido con las sustancias prohibidas con el momento que vive con los Mets no tiene trabajo y entramos dentro de lo que son los venezolanos porque yo lo estaba conversando con Marcos y quiero saber tu opinión por lo menos José Altuve que va a llegar este año a los 1800 imparables le faltan 6 y está también cercano a llegar a los 2000 no creo que lo vaya a conseguir en este 2022 por las proyecciones que él ha traído por los últimos precedentes que ha tenido por las molestias físicas porque además Altuve no conecta más de 200 imparables desde el 2017 cuando bateó durante esas 4 temporadas consecutivas más de 200 hits que llegue este año a lo mejor estoy seguro que lo va a lograr en el 2023 pero yo te pregunto Marcos mucha gente lo dice porque yo incluso lo leo mucho en las redes sociales y también te quiero preguntar a ti Fran ¿crees que Altuve vaya a lograrlo? sobre todo porque yo veo que no sé es algo que incluso se está notando ha cambiado mucho su forma de batear ahora busca más honrones el swing está más largo ya no busca tanto el contacto no sé yo lo veo difícil ya tiene 32 años y le falta 1200 imparables la primera la primera Robinson Cano parecía el candidato claro principal para llegar a los 3000 imparables le faltan menos de 400 hits para lograrlo pero primero ya lo mencionaste tiene 39 años yo también pensaba que tenía 37 pero ya tiene 39 años una bueno la metida de pata con el tema de los esteroides del año pasado que le costó toda la temporada que capaz hubiera podido conectar 100 o un poquito más de hits y lo hubiera puesto un poquito más cerca de la meta y bueno obviamente el tema de la temporada recortada de 2020 que obviamente también le quitó algunos imparables esa temporada porque bueno ya ahorita estuviera bastante cerca de esa meta de los 3000 imparables pero bueno luce bastante complicado y con respecto al tube bueno pareciera de la lista que le sigue a Robinson Cano que son que son Yadier Molina Joey Botto Nelson Cruz Elvis Andrews Andrew McOchen y Evan Longoria todos parecen ya bastante cerca del retiro el más joven de ese grupo es Andrews que tiene 33 años y ya este año si debe llegar a 2000 imparables o muy cerca de esa meta y bueno le siguen el décimo lugar al tube que como bien dijiste Guillermo ya este año probablemente llega muy cerca de los 1900 hits y ya el año que viene se une al a los 2000 al club de los 2000 ya con 33 años de edad y un contrato que llega hasta finales de 2025 y bueno a ver que tan cerca logra llegar de los 3000 hits y si recibe otra oportunidad para bueno para seguir para seguir acercándose a esa meta esa fue precisamente la respuesta de Miguel Cabrera que dijo que cree que al tube si es capaz y se mantiene sano es capaz de llegar a esa cifra Miguel tomando en cuenta bueno sobre todo las características del béisbol de hoy te has puesto a pensar que capaz eres tú el último que vaya a dar 3000 hits en las grandes ligas no no lo creo yo 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 pienso que este bebo ha evolucionado mucho este si Dios quiere y Robinson Robinson que no pueda jugar otros 3-4 años más tiene chance de tirar 3000 hits al tube si se mantiene sano también y muchos peloteros jóvenes que van a tener una trayectoria como Vladimir como Soto como el mismo Glevis y tienen la oportunidad de que lo pongan a jugar todos los días en Nueva York y pienso que con buena salud con años grandes ligas ellos pueden también llegar a terminar y no no lo veo no lo veo así escabellado sino es que siempre va a haber alguien que va a tener números extraordinarios y que el béisbol no se acaba aquí sino que el béisbol sigue y sigue evolucionando pareciera Cuesta Ríos pero pero no pareciera imposible tú lo ves factible Frank ah 50 y 50 ¿por qué? porque creemos que el problema de al tube va a ser ese él ha cambiado su manera de batear si al tube sigue siendo un happy medium bateador de 320 con con 20 honrones 80 empujadas va a llegar pero en este momento yo creo que va a quedarse corto ojo para mí al tube es la segunda posibilidad más grande y un gol de la fama en Venezuela después de cabrera incluso el otro día yo puse una cosa a propósito en mi twitter y pensé que que iba a ser que que iba alguien a picar el anzuelo pero no pasó desapercibida que de que yo decía que al tube es el quinto o sea cabrera el doble 600 y estaba en segunda al tube y se felicitaron mutuamente o se abrazaron y yo decía que eran dos de los cinco mejores peloteros nacidos en aragua perdón criados en aragua y quería ver quería ver si alguien reaccionaba porque al tube de puerto cabello pero creció en maracay yo creo que al tube lo veremos si puede si mantiene por lo menos 180 hits en los siguientes cinco años creo que es difícil porque llegaría hasta los 36 pero digamos que si hace 170 hits por temporada que no es difícil en un bateador como al tube por unos por unos seis años más al tube es el próximo candidato no porque sea venezolano no porque sea del magallanes sino que creo que es el único que se le ve claro vi por allí freddy freeman pudiera ser otro caso pero freddy freeman se ve un poco más lejos a ver lo estaba buscando por acá freddy freeman es el otro candidato pero es un long shot es un es una cuestión a largo plazo o sea es como la candidatura de 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 salvador pérez al al salón de la fama es un long shot es alguien que está construyendo un caso freddy freeman tiene 32 años y tiene 1737 imparables pero no es el bateador no es el tipo de bateador no es ese tipo de bateador exacto pero hay otra estadística pero cuando terminó la temporada de 32 años tenía 2331 imparables en 7258 turnos wow bueno pero empezó primero bueno un año antes Miguel Cabrera comenzó a los 20 y al tuve a los 21 si y al tuve tiene 1793 en 5840 turnos al bate claro son 2000 turnos menos claro son 2000 turnos menos y 600 hit menos es decir una veraja igual de hecho creo que al tuve y él tiene o sea Cabrera tiene 3 días de averaje por vida y al tuve 308 es decir que más o menos el mismo averaje lo cual lo cual te da una idea de cuán grande es al tuve también no en altura física sino en altura en talla como pelotero creo que al tuve a mi particularmente lo que me preocupa de al tuve es esa merma en la línea que él estaba trayendo de 150 para arriba ya sea por un tema de problemas físicos ya sea por un tema de que cambió su swing el año pasado bateó muchos honrones de hecho el año pasado el 2021 creo que fue la temporada donde más honrones conectó en su carrera en grandes ligas y eso también de alguna manera pues te cambia mucho porque al tuve era el prototipo de bateador de contacto era el hombre que te acababa la temporada peleando el liderato de bateo te podía batear para 3.30 3.40 3.20 para quizás no ser un poco exagerado y estaba siempre rondando los 200 imparables 190 180 eso es lo que a mi me preocupa primero por la edad porque no sé además es algo que inexorablemente a todo el mundo le afecta el paso del tiempo eso se va notando y no vas a tener el mismo ritmo que traías antes y la manera de batear de él que a mi también yo comparto ese 50% digamos pesimista que tienes tú Fran en lo que puede ser lo que sea lo que es la aspiración de José Altuve de llegar a los 3.000 hits ojo Altuve es un fenómeno bateando es un fuera de serie lo ha demostrado durante toda su carrera es incluso capaz de volver otra vez a asombrarnos quizás con una temporada de 150 160 hits pero yo en ese sentido soy mucho más comedido de sus aspiraciones también pasa una cosa en 2019 se lesiona si mal no recuerdo hacia el final de la temporada y pierde un montón de juegos y lo reactivan en post temporada o ya casi terminando la temporada en esa campaña disputó 124 juegos y le toca también pues en pleno prime afrontar la temporada corta de pandemia del COVID-19 perdió unos cuantos unos cuantos partidos que también lo limitan a ese ritmo porque capaz si la temporada de 2020 se hubiera jugado completa ya hubiera superado los 2000 imparables posiblemente también le surge eso en pleno prime cosa que bueno Cabrera no tuvo que afrontar sino ya las postumerías de su carrera igual que las lesiones claro y bueno ese es el imponderable por el cual por ejemplo pongo ese 50 y 50 le pedimos a Dios o a la deidad en la que usted tenga bien creer amigo suscriptor que lo mantenga sano pero no podemos o sea no pensamos que Cabrera le iba a caer el rosario de lesiones que le cayeron después de 2016 aproximadamente entonces habría que habría que ver habría que ver y pedirle a Dios que no le pase nada al tuve pues como que no le pase nada a Andrews Andrews no va a llegar a 3000 sin embargo tiene casi 2000 con 34 años de edad Andrews pudiera tener números mejores que David Concepción por ejemplo ojo yo diría sin el brillo de la postemporada ojo ahora yo diría que el candidato escondido que casi nadie menciona en esto de que posiblemente llegue a 3000 hits sobre todo porque me impresiona que todavía tenga 29 años y siento que tengo una eternidad viendo jugar en la Gran Liga es más ni machado que ya está este año de llegar a 1500 imparables y todavía no cumple los 30 años lo va a cumplir pronto pero todavía no los tiene y bueno en un par de meses ya tendrá ya tendrá esa edad pero bueno lleva buen ritmo y bueno tiene un contrato lo suficientemente largo para tratar de dar esa esa campanada en la segunda mitad de su carrera siempre y cuando la salud lo acompañe claro está ¿no? Sí yo pienso igual que tú Marcos y además también si estamos hablando de digamos bateadores que han dado de que hablar en estos últimos años también está Mike Trout pero Mike Trout tiene 1400 ya te voy a decir tiene 1451 imparables pero Mike Trout también el año pasado tuvo problemas físicos ya tiene va a cumplir 31 años no sé si vaya a poder alcanzarlo ahora dentro de esta nueva camada dentro de esta dentro de estos nuevos talentos hablamos de Acuña hablamos de Juan Soto yo por lo menos lo que admiro de Soto es mucho su paciencia en el home es un bateador muy selectivo Frank pero él tiene un handicap que quizás también bueno no quizás es también lo que le pasó a Bob Abreu que tomaba muchos boletos y quizás eso no permitió que tenga más imparables o que pueda a largo plazo pues ser un candidato a esa cantidad bueno Soto me encanta bueno no a ver yo creo que que Trout es mejor bateador en bruto que Soto lo que dice Guillermo es verdad el exceso de precios de floritura en el home de Soto le quita imparables porque es un pelotero que es el amor de los sabermétricos por Dios santo no sabermétricos sabermétricos lleva a decir cibermétricos si bueno pero de los sabermétricos o sea él es el él es el Roberto Petagine con esteroide es decir es un tipo tan perfeccionista con el swing que y con tan buena vista que bueno que haría temblar dar de emoción a Abreu y a Petagine pero Trout creo que es un bateador más espectacular y creo que es un tipo hey lo que sí es que Soto es tan completo que lo único que tú puedes decirme a lo de Soto es que tiene un chorrito de pú en el brazo y que le corren a placer pero de resto el tipo es perfecto o sea el tipo tú lo pones a batear o sea tú te imaginas un outfield que pongas Acuña Trout y Soto y te cuento pues bueno pero lo que le pasa a Soto es lo mismo que le ocurre a Mike Trout que por ejemplo este año está liderando la liga en boletos recibidos vuelve a tener una revisión de otra temporada de más de 100 boletos y eso como obviamente tiene sus ventajas pero también tiene esa contraparte de que eso le resta imparable Trout ha tenido 3 temporadas de más de 110 boletos recibidos y no ha tenido todavía una campaña de 200 hits en las grandes ligas a pesar del lo que sí ve otra vez llegando a 500 honrones a eso sí a quién a Trout siempre y cuando la salud lo acompañe y al pana y al pana Soto lo vamos a ver en Coplestown junto con Acuña si tiene salud creo ojo creo además que son la cara del béisbol y que por ejemplo que Acuña no va a llegar a 3000 hits porque Acuña no es un tipo de un bateador de veraje o sea Acuña puede hacer muchas cosas pero no es un bateador de veraje y eso es lo que está pasando ahorita mismo en grandes ligas que no ves esa estirpe de bateadores que como Miguel Cabrera que llegó a consolidarse como un bateador capaz de ganar el título de bateo y también pues la corona de cuadrangulares en su liga ese estereotipo de jugadores ya prácticamente está es una especie en extinción como también lo llegó a hacer Albert Pujols en su momento y bueno vamos a ver también la decisión de MLB con respecto a los shifts que va a hacer con eso yo sí creo que tiene mucha incidencia hay gente experta en sabermetría que dice que no lo que influye el shift yo sí creo que influye bastante vamos a ver qué pasa con la decisión una vez que MLB diga si lo va a limitar si lo va a vetar para siempre qué va a pasar con el tema del shift defensivo a partir del año que viene y ver cómo influye eso en los bateadores porque lo que tú decías Guillermo de Altuve yo creo que tiene mucho que ver con el shift defensivo el año pasado fue el año donde más formaciones especiales formaciones especiales se hicieron en la historia de las grandes ligas había aumentado de 7.000 en 2013 a creo que más de 50.000 creo que era la cifra que era de 56.000 formaciones especiales en total en los 162 partidos una locura es que ahora es raro es un promedio de 20 más de 20 shifts por juegos o sea o sea si un a ver un juego tiene 9 innings para cada equipo o sea estás usando 20 shifts defensivos por juego imagínate o sea llega un momento en el que en el que causa incluso una especie de oiga cansar pero también los equipos van a velar por lo mejor para sus intereses y eso y eso está digamos dentro de la dentro de las posibilidades que un equipo tiene para ganar un juego de pelota y para poder competir eso también hay que evaluarlo desde esa perspectiva ¿no Frank? porque claro no es lo mismo quizás antes poder tener una formación normal en donde tú podías conectar un batazo por no sé entre primera y segunda entre el y tercera base pero ahorita le juegan dependiendo de la mano a la que se pare un bateador y dependiendo de la tendencia que tenga precisamente gracias a esas métricas hacia donde dirige la bola claro y eso cambia además miles de cosas o sea ustedes se imaginan bateadores como que se yo hay varios bateadores porque hubiesen perdido como 40 puntos de averaje por vida gracias al chip o sea que si estuvieran activos en este momento entonces el chip se interviene aunque yo espero o sea yo tampoco puedo esperar que lo que lo prohíban porque a fin de cuentas eso tú estás jugando para ti o sea yo no quiero que a mí me den el hit que o sea yo siempre he dicho que por ejemplo el el pelotero que o sea el que batea 200 le ha dado 2 hit a alguien entonces yo no quiero que si yo soy el pitcher me los dé a mí este entonces si el chip me sirve para que no me den hit venga bienvenido el chip o sea muerto de risa este bienvenido sea chip chip en líneas generales en líneas generales por lo menos va a pasar mucho tiempo para que podamos ver a alguien después de Miguel Cabrera llegar a los 3.000 imparables o sea los 3.000 imparables son como los nuevos 300 las 300 victorias en el pitcher por lo menos vamos a ver yo quiero ver si MLB qué va a hacer con el chip defensivo y cómo eso va a cambiar a los bateadores en las grandes ligas porque mucha gente dice que los bateadores deberían ajustar batear más hacia la banda contraria y eso pero si no lo hacen es porque no es tan sencillo a ver yo no puedo juzgar a alguien que tenga toda su vida jugando béisbol que tiene que está toda su vida dedicado a eso que además es grande liga que forma parte de la élite exclusiva 780 peloteros exacto 780 peloteros gracias por la matemática que están en la élite y bueno de esos 780 una buena parte son lanzadores entonces yo no puedo juzgar a esa pequeña élite que bueno que no hacen los ajustes que prefieren más bien elevar más la pelota para tratar de de buscar elevados y buscar el cuadrangular más allá de buscar el rally pero creo que MLB está apuntando otra vez a volver al béisbol del rally de que hayan otra vez dobles de que hayan otra vez triples de que se envasen los peloteros y hayan muevan a los corredores yo creo que MLB está apuntando hacia allá con esta decisión de la pelota y con el tema del shift defensivo si al final se termina concretando creo que va hacia allá y vamos a ver entonces qué efecto tiene eso en los bateadores a partir del sprint del año que viene si es que MLB definitivamente va a eliminar el shift tú te acuerdas de una cosa que llamaban antes base robada sí claro recuerda de eso te acuerdas que llamaban toquebola bicicleta la bicicleta la bicicleta fíjate yo estaba pensando en estos días que con unos numeritos que los sabermétricos vomitarían Nelly Fox en el año 59 fue MVP en la liga americana y con unos numeritos que los sabermétricos le daría a COVID llegó segundo Luis a París mañana de tú que el shortstop y el segunda base del equipo sean los los que unidos a la votación del MVP además con números que nada que ver el béisbol cambia nosotros también hablando de eso hora de ir cambiando de canal de YouTube no ustedes deben seguir suscribiéndose a David Reiter activar la campanita y seguir escuchando al señor Marcos Gruffer y al señor Guillermo Linares y a este entrepito que de vez en cuando aparece aquí y este y que no sé si se ve mucho el desorden yo no vuelvo a casa de solteros tienes tu cartelera atrás y todo si si mira con esta caricatura que me hicieron de gaitero y me hicieron una caricatura tocando furro y yo soy gaitero pero yo odio el furro este importante lo de la suscripción porque en el último mes hemos subido gracias a Dios las visitas pero los suscriptores han quedado cortos para la cantidad de visitas que hemos tenido así que apóyennos suscribiéndose al canal porque de verdad que eso nos ayuda a que YouTube siga recomendando nuestros videos y que sigamos creciendo y si prefieren escuchar estos episodios en vez de verlos pueden ir a Spotify buscar Duodeportivo y ahí nos van a conseguir el podcast de Duodeportivo y ese crecimiento también se debe a la constancia que todo el equipo de Duodeportivo estamos haciendo para ustedes hemos estado también pues creando y Marcos es el que más ha estado allí creando contenido a lo largo de todos estos días para que puedan estar atentos a todo lo que estamos haciendo acá y vamos a seguir generando mucho material y seguir debatiendo aquí Fran eres invitado siempre tú ya formas parte del equipo aquí no hace falta ni siquiera que te lo recordemos bueno no sé uno nunca se sabe tú sabes que sería raro llamar a estos tríos deportivos pero bueno tríos deportivos en vez de Duodeportivo paso paso el cuartete deportivo también porque está Eduardo ya va a aparecer va a aparecer una orquesta ya la billos deportiva que pasa este señores un placer estar al aire con ustedes me encanta conversar de pelota porque además la gente no sabe que eso lo que realmente a mí me gusta la tecnología bueno tú sabes se me da pero a mí lo que me gusta es el béisbol yo amo la pelota y por cierto estamos grabando un miércoles 11 de mayo y se cumple por lo menos 41 años de que yo empecé a ver béisbol y se cumple además 41 años de mi primera comunión hace dos días para los que somos católicos eso es un hito importante como el bar mitzvah para el caso de los judíos pero este cuento tan loco viene por una razón yo hice la primera comunión el 9 de mayo de 1981 el 9 de mayo de 1981 fue el primer el día que perdió por primera vez luego de 8 de 10 juegos ganados seguidos 2 en su primera temporada y 8 en en su temporada de novato como tal Fernando Valenzuela así que yo soy hijo de la Fernando Manía y de y de lo que fue el Fernando con los Dodgers así que mi primera comunión fue la primera derrota de Valenzuela y no pude verla porque la pasó Benevisión pero yo estaba de fiesta ese día también se corrió el Kentucky Derby de ese año pero bueno este hablemos tenemos que hablar un día de caballos porque el béisbol habrá una sorpresa habrá una sorpresa con eso estamos en eso el béisbol y los caballos son cosas que en Venezuela son parte del ritual igualador social no despoliemos a la gente estamos en eso desde el presidente de la empresa hasta el vigilante de la empresa o mira lo digo porque lo veo en la calle desde yo tengo de vecino a un gran comentarista hípico a Fred Desiderio y Fred es una celebridad en los sitios más increíbles y con la gente más increíble y eso que Fred es mucho más polémico que más polémico de lo que ustedes nos tiran en el béisbol haría ver a John Carrillo como un personaje conciliador y diplomático así que imagínate tú cómo es pues mira eso ya eso habría que verlo cómo no entonces bueno pronto más ideas yo lanzo una yo lanzo una pero tú como que nos lees la mente porque alguien te está filtrando las cosas o nos lees la mente porque algo por ahí viene el grupo whatsapp bueno verdad ya descubrieron otro secreto bueno por ahí viene también otra cosa fuera de Caracas que tenemos que conversar cuando cortemos aquí hablamos eso porque la semana que viene entonces hora de pedir Marco Marco Krunfeld gracias sí me tengo que ir a escribir al emergente.com así que nos despedimos hasta la próxima oportunidad gracias por acompañarnos si quieren dejar sus comentarios sobre Anthony Rendón o quién será el próximo bateador sea venezolano o no en llegar a 3000 hits lo pueden dejar debajo de los comentarios gracias por apoyarnos y gracias por la sintonía y espero que nos veamos en un próximo episodio estén pendientes pues no sé si vamos a lograr lo que estamos planeando pero vamos a estamos trabajando en ello así que estén pendientes de nuestro canal porque como dicen por ahí se vienen cosas buenas se vienen al clásico Guillermo Linares Fran Monroy y un servidor Marcos Grunfeld hasta la próxima ocasión gracias gracias